¡Hola Azules! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Yo soy su amigo Gio y les traigo la información más reciente de Cruz Azul. Así que sin nada más que mencionar, ¡comencemos! Pasemos con la información, pues debido a la salida del entrenador Víctor Manuel Bucetich en Chivas, medios deportivos lo entrevistaron preguntándole, además de su actualidad en el fútbol, cosas de su pasado como jugador y entrenador. En esa entrevista le preguntaron a Bucetich sobre si había visto algo extraño en Cruz Azul, cuando lo dirigió en la década de los 90, con respecto a los malos manejos que se tenían en el equipo en la administración de los Álvarez. Con respecto a esto, Bucetich mencionó lo siguiente, Sí, así es, son cosas que siguen pasando. Hubo periodistas que me pidieron dinero, hubo representantes que nos pedían meter a jugadores, hay un poquito de todo. Yo siempre me he dedicado por medio de mi trabajo elegir a jugadores, si vale la pena, los agarro, pero si no vale la pena no. Así se expresó el entrenador mexicano, quien expuso una parte de lo que se vivía en el equipo en esas épocas, y que fue afectando el club torneo tras torneo, hasta orillarlo a una de las rachas negativas más largas del fútbol mexicano. Ahora Cruz Azul vive un presente totalmente distinto, donde el conseguir los objetivos es lo primordial en la directiva, cuerpo técnico y jugadores. Azules, con esto me despido, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina.